Se ha dicho que la medicina es la más humana de las ciencias, pero también la más científica de las humanidades y es que sigue siendo la medicina una disciplina eminentemente de humanismo. Lo primero es resonar con el enfermo, sentir su dolor, al menos percibirlo y resonar de manera que el paciente sienta que lo estás sintiendo tú también. Es lo que se llama la empatía y cualquier tipo de terapia o de medicina tiene eso, llámese como se llame. Y sin embargo, hay una rama, digamos, de la medicina, que es la medicina científica o más bien medicina basada en evidencias, que intenta que lo que hace tenga evidencia de que sirve para algo, lo que se llama la medicina basada en evidencias. No hay evidencias para todo, pero sí intentamos que paulatinamente la evidencia esté prácticamente para la mayoría de las cosas que hacemos. Algunas cosas difícilmente van a tener evidencias. Por ejemplo, si hay una arteria que está eminentemente sangrando, la tapamos para que no sangre. Y difícilmente vamos a tener un estudio que compare si se tapó o no se tapó, qué fue lo que pasa. Pero para lo demás sí vamos teniendo evidencias y vamos superando una serie de terapias que se han dado en el tiempo, que tuvieron su función en la historia de la medicina, sin duda. Pero, por ejemplo, en redes sociales, pocas opiniones, quizá fuera de las opiniones políticas, incitan tanta animadversión, por ejemplo, como hablar de un tipo específico de terapia o medicina, la que a ti te gusta, la que tú quieres. Pero yo creo que todos deberíamos ser defensores de la medicina que se sustenta en evidencias. Pero aún, si está uno hablando de medicina que se sustenta en evidencias, tiene reacciones que pueden ser virulentas. Se le puede acusar a uno de que no respeta la medicina tradicional, a los pueblos originarios que hay que respetarles su manera de vivir, sus terapias. Y, sin embargo, el enfermo necesita saber que lo que se le está haciendo sirve para algo. Y entonces yo creo que la medicina, el único apellido que debiera tener es la medicina que se sustenta en evidencias. Y tenemos que ir, pues sí, paulatinamente abandonando las terapias que no muestren evidencia de utilidad. O por lo menos sí decir que algunas enfermedades, por ejemplo, no podemos decirle a nadie que le vamos a curar su cáncer con herbolaria. O que le vamos a curar un lupus eritematoso con una terapia de magnetismo, por ejemplo. A lo mejor si alguien dice que me duele la cabeza frecuentemente, bueno, pues le puedes dar casi cualquier cosa y siente, porque hay un efecto placebo. Siente que se mejora y tiene mucho que ver también con qué tan bien o mal lo trate el practicante de esa terapia alternativa. El doctor, la doctora, el herbolario, la herbolaria, qué sé yo. Entonces sí me gustaría aquí hablar de qué tipos de terapias alternativas existen. Y hay que decir que aquí y ahora no hay ninguna evidencia de que alguna de esas terapias, si hablamos ya de un estudio científico riguroso, funcione. ¿Por qué? Porque inclusive pueden llegar a ser tóxicas. Pongo el ejemplo de la herbolaria. La herbolaria no es propiamente un placebo. Recordemos que el placebo es a veces el mejor de los escenarios. Pero la herbolaria, puesto que la gente dice, ah, usted se olvida de que los medicamentos vienen de las plantas. ¿Por qué no acepta eso? No, no, sí hay que aceptar. Primero, no todos los medicamentos vienen de las plantas. Y segundo, inclusive los que vienen de las plantas no los puedes dosificar. Si tomas hojas o tés, por ejemplo, para hacer una infusión. Pongo el ejemplo de la digoxina. La digoxina es un medicamento que se usa, por ejemplo, en problemas del corazón, que tiene una dosis muy específica. La puedes sacar de un té, desde luego, de una planta. Pero, ¿cómo vas a saber qué cantidad le estás aplicando a la persona? Lo más probable es que ocurra una de dos cosas. O que te faltó dosis o que te sobró dosis. Que atines a la dosis adecuada, eso es propio de las formulaciones que ha aprendido a hacer la industria farmacéutica. Y entonces, hay que dividir las terapias alternativas, porque terapias alternativas serían los que no tienen evidencia de utilidad o que no fundamentan sus acciones en demostrar que eso que se está haciendo tiene una utilidad de beneficio en la mejora de la enfermedad o en la curación del paciente. Y tenemos, podemos dividirlos en dos grandes grupos, las que son inactivas o son placebos. Daño no te hacen, más que acaso que te retrasan el tratamiento apropiado, pero son un placebo. Por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía al final es agua. Y cuando yo digo eso, por ejemplo, en redes sociales, recibo hasta insultos. ¿Cómo se atreve a decir que es agua? Pues sí, pongan ustedes la sustancia que ustedes quieren y la homeopatía la diluye 30 veces o más. ¿Qué queda cuando tú diluyes a la mitad después de 30 veces una sustancia a la que tú quieras? Puede ser cianuro, puede ser lo que tú me digas. Después de diluirlo 30 veces a la mitad no queda absolutamente nada. ¿Queda acaso una molécula en todo el océano? Y uno puede decir es que eso, pues a lo mejor te funciona el efecto placebo de que fuiste a ver al médico y te sentiste mejor, pero realmente allí no hay nada. Ahí no quedó nada. Y alguien puede defenderse diciendo, no, es que allí sí queda algo. Allí queda, digamos, el espíritu de aquella sustancia, la memoria de aquella sustancia. Pues vamos a demostrarlo porque nadie lo ha podido demostrar. Y frecuentemente dicen, no, es que aquí hay un estudio de que la homeopatía le sirvió a algunas personas. Sí, también si buscas lo suficiente vas a encontrar inclusive en la literatura casi lo que tú quieras encontrar. Pero cuando ya nos vamos a hablar de estudios que de manera consistente demuestren beneficio, la homeopatía por desgracia no ha sido así. Así que qué bueno que fuera así. O la acupuntura, que se trata de dar piquetes con aguja para tratar de reorientar las energías del cuerpo. Energías que nadie ha podido medir, por ejemplo. Y alguien también, cuál es la defensa cuando dices que la acupuntura, pues es un placebo. Y entonces, ¿por qué lo han usado por milenios en China? Pues el que miles de millones de personas hayan hecho algo no quiere decir que necesariamente funciona. No es así. Cuando se ha comparado la acupuntura contra placebo o contra poner piquetes sin ton ni son en una persona, pues no se ha mostrado realmente un beneficio consistente, persistente en diversos estudios. Eso no existe. O aplicar imanes. Es un placebo. Ya sabemos, es inactivo. No te va a pasar nada, pero no te va a curar de nada. ¿De qué te puede curar que te pongan imanes? Y eso se sabe desde el siglo XIX. Y sin embargo, en pleno siglo XXI, los magnetoterapeutas están en todo el mundo y tienen mucho éxito económico. Mucha gente se siente mejor. Pero de todas estas terapias, díganme, ¿hay acupuntura contra los piojos? ¿Hay anticonceptivos homeopáticos, por ejemplo? Nada de eso existe. Existen cosas en las que la gente tiende a sentirse mejor por el efecto placebo. El problema es estas terapias alternativas que son activas. Por ejemplo, la herbolaria o el naturismo, que te dicen, es que es natural, es bueno. Bueno, las plantas, muchas de ellas, tienen sustancias tóxicas. O que en cantidades pequeñas pueden funcionar como un fármaco, pero si te pasas es tóxico y te puedes quedar sin hígado o sin riñones. O sin la función del hígado o sin la función de los riñones. De hecho, eso pasa en el mundo muy frecuentemente. Y una de las principales causas de falla fulminante del hígado es la herbolaria. El naturismo, que te dan medicamentos o te dan, perdón, te dan sustancias que te dicen, es natural. ¿Daño no le va a hacer porque es natural? Bueno, naturales hay venenos, naturales hay sustancias tóxicas. Los vegetales, muchos de ellos tienen sustancias que los defienden de los depredadores para que no se las coman, por ejemplo, en sus hojas. Y eso los usamos a veces como elementos terapéuticos. Lo que pasa es que, ¿cómo lo vamos a dosificar? Cambian la época del año, el tamaño de la hoja, el tiempo que le den la infusión al té. Y la industria farmacéutica, sin embargo, ha logrado dosificaciones muy precisas. Uno dice eso y te dicen, es que usted le paga a la industria farmacéutica. No, a mí no me pagan por decir eso. Yo puedo decir si un medicamento funciona o no funciona de acuerdo a lo que ha mostrado en evidencias. Ahora, si yo digo que un medicamento funciona porque en una evidencia, cuando se comparó contra un placebo, mostró que era eficaz, lo puedo decir. Y si a una compañía farmacéutica le beneficia, bueno, pues, qué bueno. No, no estamos orientados necesariamente a decir que vamos a ganar más y más dinero con eso. No, no se trata de eso. Se trata de decir que las cosas funcionan o no funcionan. Esa es medicina basada en evidencia. Y hay una serie de medicinas que sí es medicina cubana, que sí es medicina china, que sí es alemana, que sí es ortomolecular. No sé, todos esos apellidos no tienen razón de ser. Cuando algo funciona, pasa a formar parte de las terapias que son medicina basada en evidencia. Y en ese momento es una terapia distinta. En ese momento pasa a formar parte de la medicina. Que si es alopática, que si es homeopática, quitémosle los apellidos. Hay dos medicinas, la que busca las evidencias y la que no. Yo creo que todos, de acuerdo con la educación que tengamos, tenemos que entender eso. Sí hay que respetar a los pueblos originarios. Sí hay que respetar que algunas personas piensen diferente. Pero también hay que pensar que el dinero que vamos a aplicar para la salud es precioso. Y tenemos que aplicarlo de la mejor manera posible. Y tratando, sobre todo, de lograr un beneficio sin hacer un daño. Y creo que esa combinación solamente la tiene la medicina que se sustenta en la mejor evidencia disponible. Muchas gracias.